Posterior a la confirmación de que un niño de nacionalidad haitiana falleció en el país por disteria y la alerta dada por las autoridades de salud pública, la ciudadanía ha acudido a los centros de salud en procura de recibir la vacuna. En el Hospital San Vicente de Paúm de esa ciudad es un ejemplo claro, en el cual se han vacunado a más de 1.200 personas. El director provincial Duarte de Salud, Ramón Morissetti, aclara no todas las personas deben recibir la vacuna, pues es posible hayan recibido ya el medicamento. Bueno aclarar que no todo el mundo debe ser vacunado. Por ejemplo, los niños... ¿La edad, doctor? ¿Cómo? Explíqueme. Mira, los niños, la mayoría de los niños se vacunan temprano en la edad, a los dos meses, a los cuatro, a los seis meses, a los 18 meses, o sea, al año y medio, ya están inmunes, pero se les pone un refuerzo a los cuatro años. Y a los 14 se les pone otro refuerzo. Eso significa que esa es una población que está creciendo de manera normal con sus vacunas puestas. Giovanni Cordero, MTN, su noticiero regional.